Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este video te voy a explicar cómo hacer dropshipping si eres de Ecuador, estando en Ecuador. Bueno, en este video te voy a explicar cómo es que yo hago dropshipping estando, bueno, no soy de Ecuador, pero hago dropshipping y vendo en Ecuador. Entonces, si quieres saber cómo hacerlo, cómo es que yo lo estoy haciendo, te invito a ver este video y sin darle tanta vuelta, comencemos. ¿Qué es el dropshipping en Ecuador? Realmente, acá hacer dropshipping en Ecuador realmente es muy bueno porque no hay mucha competencia que digamos. Entonces, ya, bueno, te voy a mostrar algunos de mis resultados, vamos acá a filtrar, 18 de agosto hasta el 18 de octubre, ¿ok? Dos meses, aplicar. Más de 18 mil dólares generados en dos meses. Imagínate, imagínate el potencial realmente, obviamente generado, porque todo eso no es ganancia, ¿ok? Todo eso no es ganancia, porque a esto tenemos que quitarle el flete, tenemos que quitarle la publicidad que se hace, tenemos que quitarle el costo del producto, tenemos que quitarle también que todos los pedidos no se llegan a realizar, también hay devoluciones, entonces todo no es color de rosa, pero sí es muy bueno hacer dropshipping. Y a ver, te comento, a ver, saquémosle, porque realmente muchos me dicen, ¿y cuánto realmente es la ganancia exacta? Mira, realmente hay que sacarle como que para el ejemplo, no lo que es la ganancia, sino que para el ejemplo, imagínate nada más, saquémosle el 10%, que obviamente no es el 10%, realmente es más del 20% ganancia líquida, pero bueno, hay que sacarle el 10% para no exagerar, ¿ok? Bueno, 10% de 18 mil, bueno, son más de 1.800 dólares en dos meses, que obviamente, como te digo, no es 1.800, es más. Ok, pero bueno, ya, la cosa es de que imagínate, nada más, o sea, generar más de 1.800 en dos meses realmente es posible y realmente cualquier persona lo puede hacer, porque esto no es, o sea, esto realmente tampoco no es de gana dinero rápido y fácil, esto tampoco no es así, pero realmente sí se puede hacer, lo puedes hacer desde tu casa y puedes hacer el tema de dropshipping realmente con bajo presupuesto, o sea, no necesitas, así como en un negocio físico, que tener tu tienda que pagar, o sea, pagar este, pagar el local, comprar los productos, bueno, no, entonces, bueno, aquí te muestro los resultados para que veas de que si yo puedo, tú también lo puedes hacer. Así que, bueno, ahora te muestro cómo es que realmente yo lo estoy haciendo, ¿ok? Bueno, te recomiendo que hacer dropshipping en Ecuador, lo hagas, bueno, aquí Shopify, pues para que creas tu tienda, todo eso, y hazlo con Dropy, Dropy, la plataforma de Dropy es muy buena, te va a ayudar con todo este tema de los envíos, te va a ayudar con todo este tema realmente, tú simplemente te vas a encargar de vender. Entonces, si tú te registras con el link que dejo en la descripción, básicamente, Dropy, registrarse a Dropy es gratis, solo que para hacer envíos sí te cobran comisiones, pero si tú, por estar viendo este video y si te registras con el link de la descripción, no te van a cobrar nada de comisión, nada por hacer envíos, o sea, te voy a ahorrar un montón. Ok, entonces, bueno, entonces te registras y si eres menor de edad, también lo puedes hacer, te puedes registrar con tus datos, eso es súper bueno, que eso es súper importante que lo sepa. Así que, bueno, vamos acá a Dropy y te comento que Dropy realmente acá tiene muchos productos, yo te recomiendo buscar proveedores verificados que tengan esta estrellita, realmente te va a ayudar mucho para los envíos, y mira, por ejemplo, te pueden vender, o sea, por eso es que te digo, tú simplemente te encargas de vender, básicamente, porque ya Dropy se encarga de hacer los envíos, Dropy se encarga de que le paguen, o sea, el dinero, pues, le den a ellos y ellos como que nos dan básicamente lo que a nosotros nos corresponde, ya la ganancia, quitando flete, quitando todo, entonces es súper bueno. Y acá hay muchos productos, hay productos de, por ejemplo, hay productos de mascotas, moda, de tecnología, cocina, belleza, y te cuento, mira, tú no necesitas pagar primero el producto, la persona paga cuando ya le llega el producto, básicamente, sin darte cuenta, la persona va a pagar el precio del producto, va a pagar el precio del flete, y va a pagar básicamente nuestra ganancia, ok, entonces, súper bueno eso que lo sepas, tú no necesitas, básicamente para hacer envíos con el tema de Dropy, no necesitas tener dinero, digamos de ahí, porque si tú te registras con el link de la descripción, también para hacer envíos no necesitas tener dinero en tu billetera, ok, es súper importante ahí que lo tengas en cuenta, ¿y cómo hacemos un envío? Bueno, ¿cómo hacemos un envío? Simplemente vamos acá donde dice enviar a cliente, por ejemplo, este anillo, ok, vamos acá donde, acá vamos a copiar el nombre completo, el apellido, el teléfono, súper importante, para que cuando el producto está por llegar, o cuando ya están que lo entreguen, que le den una llamarita, entonces es muy importante el teléfono, acá la dirección de la persona, acá pues va a ir el departamento, o sea, la provincia y el cantón, y pues este, bueno, acá el precio de, por ejemplo, tú dices, a mí me están vendiendo, por ejemplo, a 20 dólares, 9 dólares en este caso, pero yo digo, yo lo voy a vender a 39, a la persona le van a cobrar 39, o sea, no le van a decir, ah, sí, pero le están vendiendo a ella a 9 dólares, mira, no, 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 ellos simplemente dicen, mira, 39 es lo que tienes que pagar, y ya está, entonces, este, súper bueno, hacer dropshipping es súper bueno haciendo el tema de pago contra entrega, ¿qué quiere decir? Que la persona paga cuando realmente le llega el producto, entonces, súper buena, súper buena es estrategia realmente hacerlo en Ecuador, o en cualquier país de Latinoamérica, porque las personas, este, hacen sus pedidos sin miedo de meter la tarjeta, entonces, si quieres saber más información de todo esto de dropshipping, cómo crear tu tienda, cómo es que yo lo estoy haciendo para vender todo eso, te recomiendo unirte a un grupo privado por WhatsApp, que por ahí estoy brindando, pues, más información, así que, nos vemos por ahí. ¡Gracias!